A pensar más con Rosamaría Palacios. ¿En qué lugares del Perú hay convivencia exitosa entre minería y agricultura? ¿En qué lugares del Perú hay? O no hay. ¿O no hay? No, sí, por supuesto que hay. En la zona de Ancash hay bastante. Sí. Muchísimo. Y justamente Antamina una de sus políticas fue esa. En Cajamarca. En Cajamarca. Hay varias mineras que esas sí se han acomodado bien con la gente. No voy a decir los nombres. Ningún problema. Han hecho algunas cosas que les han solicitado. Y ahí hay agricultura. En Arequipa, alrededor de la mina Cerro Verde. Así es, toda la agricultura que quieras. Y el tema del agua se resolvió con Cerro Verde. Así es. Se resolvió. Para la ciudad y para la agricultura y para todo. Claro. Hasta el agua para tomar que sale el caño. Los estudios ambientales que realizan, ¿son de parte o contratan instituciones serias y son publicados? Sí. Se contratan instituciones serias que están calificadas, reconocidas por el mismo gobierno como empresas calificadas para hacer esos estudios. La mayor parte de proyectos grandes contrata empresas que además tienen reconocimientos internacionales. Quien pone el dinero en la minería, las instituciones, todos los inversionistas en el mundo, exigen y radicalmente a las empresas que cumplan con hacer estudios bien estrictos y que además de ello cumplan con todas las estipulaciones ambientales. Si no, no ponen dinero para la minería. El control a la minería viene de todos lados. El control a la minería viene de todos lados.